También desde Santiago, sus ciudadanos se hicieron sentir a través de nuestro canal en WhatsApp, compartiendo también los fuertes aguaceros que se reportaron durante el día tarde de ayer martes, también reportando allí los efectos indirectos del huracán Beryl sobre el territorio dominicano. A las 10 y 15 de la mañana, desde este martes, se han comenzado las lluvias en la ciudad de Santiago de los Caballeros.